Se cumplen 125 años desde que se produjo el despliegue de la Guardia Civil en Canarias. Iniciaba una vocación de servicio tanto a los canarias y canarias como a los que nos visitan. Labor que llega a nuestros días de la mano de hombres y mujeres, con una plantilla actual de más de 3.500 efectivos, siendo referentes en seguridad ciudadana. Pero también la Guardia Civil celebra con este acto institucional la fundación del cuerpo en su 179 aniversario, ya siendo entrega de 19 condecoraciones. Condecoraciones os sirvan de estímulo el trabajo diario, pero nunca olvidéis que la mayor satisfacción es y será el deber cumplido. Una jornada en la que también celebran el 35 aniversario de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil. En total son más de 7.000 las que prestan servicio en España y de ellas 305 están aquí en Canarias. Aunque queda mucho camino por andar, en estos 35 años la mujer Guardia Civil ha roto cualquier estereotipo que pudiera existir, demostrando realizar las funciones en cualquier especialidad, con igual dedicación, competencia y acierto que sus compañeros. Jornada que acabó con una exposición de medios de las diferentes unidades para el disfrute de cientos de escolares. Y el personal de protocolo.